Parece increíble esto que va sucediendo El tiempo nos separa y el amor nos sigue uniendo Perderte y encontrarte es mi karma que parece eterno Y yo no sé qué va a pasar Es que tú eres el amor de mi vida No sé decir por qué Te conocí en otra vida Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré A lunes mi amuleto nuestro amor vive con ella De todas las leyendas del amor es la más bella Perderte y encontrarte es mi karma que parece eterno Y yo no sé qué pasará Es que tú eres el amor de mi vida No sé decir por qué Te conocí en otra vida Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Es que tú eres el amor de mi vida No sé decir por qué Te conocí en otra vida Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré